¿Sabés quién había bendecido a Castillo y lo veía como un cambio, como la esperanza, como lo que necesita la región? Alberto. Vos viste todo lo que pasó con Castillo, ¿no? ¿Sabés quién había bendecido a Castillo y lo veía como un cambio, como la esperanza, como lo que necesita la región? Alberto. ¿Querés escucharlo? Dale. Dale. Exaltó la importancia de la educación pública, exaltó la importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología, anunció la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, aventó muchos fantasmas, porque la realidad es que crearon sobre él fantasmas parecidos a los que crearon sobre nosotros o intentaron crear sobre nosotros en aquella elección del 2019. Para mí me parece que es una bocanada de aire fresco, es una solución a la crisis institucional que se viene sosteniendo en Perú en los últimos años. Y la verdad, como le dije, quiero que le vaya muy bien para que le vaya muy bien a Perú, que es un pueblo al que los argentinos amamos profundamente. No podemos tener tan mala suerte, ¿no? Es una bocanada de aire fresco, dice Alberto sobre Castillo, y es la solución. 15 meses, quiso cerrar el Congreso, lo destituyeron y él está preso. Y quiero que le vaya bien, a título de Yeta, quiero que le vaya bien a Lucas Morondo. Te puedo contar una anécdota del joven Alberto Fernández que me contó alguna vez uno de sus compañeros de facultad. Joven Alberto Fernández, 18, 19 años, compañero de facultad, entre ellos Marcea Lozardo, quien fuera Ministra de Justicia, después la terminó, le dio un voleo, ¿no? En cuanto Cristina se lo pidió. Eran compañeros de estudio. Cuando eran compañeros, se enamora de Marcela. Marcela era la primera mujer, no la acompañante de hoy, no Fabiola, sino Marcela, la primera mujer, con quien tiene un hijo. ¿De acuerdo? Están en la O, sí. Ok. El joven Alberto, primera salida, segunda salida, con Marcela, vuelve a la casa de Marcela, la lleva. Y él se quiso hacer el caballero. Yo te abro, yo te abro las llaves, ¿no? Quedate tranquilo, yo te abro la puerta, yo te abro la puerta. Y pone la llave, y se le parte la llave en el tambor. Le queda ahí, nadie podía salir, nadie podía entrar del edificio. Marcela llama a su papá, dice, mirá, papá, la verdad, viste, Alberto rompió la llave cuando la metió. Y le dice, ¿y este tipo quiere ser presidente? Porque ya en ese momento quiere ser presidente. El día que sea presidente, si llega a ser presidente, destruye todo. Un visionario, yo quisiera entrevistar a ese señor, me encantaría conocerlo, al papá de Marcela, si es que vive. El suegro de Alberto. Un visionario, el suegro de Alberto, un visionario. Ya, mirá que era la primera salida, rompió la llave y dice, ¿este tipo que es el presidente no puede abrir una puerta y quiere manejar un país? Bueno, se notó, la verdad. Sí, la verdad que nos rompió el tambor a todos, de la cerradura de casa. Un visionario, el suegro, un fenómeno. Muy fuerte, Edu. ¿Qué esperas para el lunes, no? ¿Te preocupa un poco que haya lío en la calle con la Cristina o nada? ¿Lío? ¿Por qué? Bueno, están movilizando, va a salir el gobierno, están pidiendo a la gente de la fábrica que vayan a la movilización. No, qué sé yo. No, qué sé yo. La verdad que no, no. ¿Qué van a ir? ¿A ver a una delincuente corrupta? ¿La van a ir a aplaudir? Por ahí hay foto con Alberto también. Mirá, ahí está, todo es, esto te va a encantar, todo es con Cristina. Ah, mirá vos, todes, mirá vos. ¿Puedes hacer, podés pasar un rato antes de venir para acá el lunes? Mirá vos, ¿qué es todes? No, no, yo conozco el todi, el todi me encantaba. La leche chocolatada con el todi. ¿Todes? No, no, no sé qué significa. Pero bueno. Un poquito fuerte. Y lo último, te pregunto y te libero. Lo de Perú, ¿lo ves como una metáfora de lo que pasa acá, digamos? No. Es medio raro, ¿no? La vicepresidenta que se queda con el poder. No, a ver, el kirchnerismo quiere hacer un, el paralelismo que hace el kirchnerismo es el siguiente. El señor Castillo se enfrentó a los poderes de la derecha, a los poderes mediáticos, judiciales, de la derecha en el Perú. Y como le hicieron la vida imposible, no tuvo otra que cerrar el Congreso y la justicia. No, eso se llama golpe de Estado. Totalmente. Acá hay en la cochinchina. Y no importa si lo hizo Fujimori o lo hizo el impresentable de Castillo por izquierda. O por izquierda o por derecha, golpe es golpe, punto. Ahora, qué mal gobierno, ¿no? Y qué berreta que es todo. Porque recién escuchamos a Alberto bancándolo, deseando la suerte. Se va con seis causas, Castillo. Cinco cambios, cinco veces cambió el gabinete. Creo que tiene 20 ministros y cambió, hizo como 60 cambios. Seis presidentes en seis años y duró 15 meses después de haber tenido el 23% de los votos. Y le damos la bendición. Antes que te vayas, imágenes exclusivas de la verdadera presidenta. ¿Querés ver de Cristina? Esto, el epírafe va a ser un poco raro. Mirá vos. Cristina con el, ¿cómo se llama el sombrero? El sombrero chotano. Ahí está. Ahí está. Chota es una región, a ver, agarren los libros, agarren los libros, burros. Chota es una región de Perú, donde nació Fujimori. Y es muy típico de esa región el sombrero de Chota. Es el sombrero chotano. Así que, búsquenlo. Cristina con el sombrero de... No sé. Con el sombrero regional. Agarren los libros, agarren los libros. El sombrero de Chota, el chotano. Gracias, Edu. No, por favor. Un abrazo muy, muy grande. Chau. Nos vemos.